La inmigración legal es buena para España, está bien, nosotros acogemos a los inmigrantes legales. Lo que no se puede hacer es engañar. Esos niños vienen engañados porque hay políticos como Sánchez, Iglesias, que dicen fronteras abiertas, Iglesias lo decía, lo dice, y que lo que hacen es engañar a sus familias. Yo he estado tiempo en el norte de Marruecos, recorriendo el RIF, yendo a todos los pueblos, conociendo bien todo eso. Y las familias decían, y veían por internet, que en España les prometían trabajo, les prometían vivienda, les prometían un sueldo. Y claro, una madre que está allí, que tiene poco trabajo, pues paga a una mafia miles de euros, 6.000 euros, 8.000 euros, lo que no tienen, trabajan durante años para mandar a ese niño pensando que es la tierra prometida a España. Y lo mandan en una lancha que a veces muchos mueren en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque los mandan engañados. Engañados. Y luego estas mafias, a las que las madres pagan 8.000 euros, son las que están alrededor de los centros de MENA, extorsionando, les quitan el pasaporte a los niños, y extorsionan diciendo que tienen que conseguir dinero para mandar a sus familias. Y así se lo quedan las mafias. Este es el terror de lo que está pasando con estos niños. No podemos seguir promoviendo esto. No podemos seguir promoviendo que unas mafias abusen de los niños. Y unas que se dicen a veces ONGs, abusen de los niños, extorsionan a los niños. Les meten en las redes de delincuencia, les hacen adictos al pegamento. Adictos al pegamento. Y esos pobres niños, encima, tienen que mentir a sus familias diciendo que están muy bien. Esto es lo que hacen las mafias de la inmigración ilegal. ¿Nosotros queremos promover esto? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que tenemos que hacer es dedicar recursos cuando la economía española salga de este bache, a industrializar todos estos países. A conseguir que en estos países tengan un trabajo. Y que puedan prosperar. Y que puedan salir adelante. Yo sí que creo que tenemos la obligación moral, los países desarrollados, de ayudar al desarrollo a los que no están desarrollados. Pero ayudarles a que puedan prosperar en sus países de origen. A que puedan salir adelante. A que tengan un proyecto de vida. Y sí tenemos la obligación moral. Y yo creo que los españoles somos generosos con eso. Pero lo que no podemos hacer es estar pagando a las mafias para que hagan sufrir tanto. A estos niños, a sus padres y a todas esas familias.